El historiador, investigador y museólogo Antonio Lemus Nicolau falleció a los 85 años de edad en Jibara, la ciudad que también conoció y por la que tanto hizo. Gracias a su empeño fundacional, Jibara cuenta con importantes museos y con uno de los fondos museográficos más reconocidos del país. Fundador de instituciones culturales, Lemus batalló incansablemente por la restauración y salvaguarda de la Villa Blanca. A ella dedicó sus mayores empeños. El teatro colonial que actualmente se restaura fue otra de sus preocupaciones, pues como director municipal de cultura en los primeros años de la revolución, impulsó las artes escénicas en el municipio desde allí. Conversador elocuente, amante de la música, en la que incluso además incursionó, Lemus se enorgullecía de su amistad con el historiador de la ciudad de La Habana, Eusebio Leal. Jibara para mí significa mucho. Y estaré ahí, hasta que me muera. Y sobre todo que el día que yo me muera me ponga en la tumba esta frase, no es traicionado. Me siento muy orgulloso de poder decir eso. Y no solo decirlo, sino probarlo. Porque nadie me puede señalar que yo he traicionado a un amigo, he traicionado a una amistad, he traicionado a la revolución. Sigo pensando a mi manera, porque yo soy un hombre de criterio y lo expongo. Y así estaré hasta que me llegue la hora. Mi amigo don Antonio, al que le escribo todos los meses y le mando una nota. Y cuando conozco que está enfermo, trato de alentarlo. Y cuando él supo que yo lo estaba, hizo lo mismo. Y son de esas amistades que no hacen falta que uno las vea todos los días, sino que uno sabe que están ahí, que están en el corazón. Y que cuando un pueblo se quiera ver en un espejo, en este caso, jibara, tiene que verse en el espejo de mi amigo don Antonio. Lemus seguirá iluminando la cultura jibareña con su obra y legado. Desde Jibara, Holquín, Judy González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.